Como lo hemos reiterado en el desarrollo del programa, antes de empezar cualquier proyecto productivo, se debe hacer un análisis de los mercados y cantidades a producir. No se puede llegar al día de la cosecha para saber dónde están los compradores. Así hemos llegado al momento final, al momento de la verdad, en la que sale la producción de fríjol. Cuando todo este fríjol sale, ¿qué pasa ahí? Bueno, cuando el fríjol ya se hace toda la actividad de cosecha y post cosecha, se empaca y se saca, como lo exige el mercado, al centro de acopio. Y una vez en el centro de acopio, y después de conocer el precio que se fija en cada mercado, entonces empiezan los comerciantes a mirar las calidades de fríjol. Y ya la negociación se hace entre comerciante y productor, con base en ese fríjol, en ese precio, perdón. Entonces hay que agregar también a que en ese momento el fríjol pues tenga un buen precio. Sí, aunque el fríjol normalmente tiene buen precio, no tiene unos altibajos tan grandes como otros productos. Bueno, entonces en este momento el esquema que se maneja es la mitad de la producción para la mano de obra y la mitad para la finca. El precio o el valor, pues el valor que se recibe por la venta del producto se parte en 50 y 50. 50 para el productor y 50 para la persona que está aportando la tierra y los insumos. Toda mi vida he trabajado así en la agricultura y me ha gustado, me he sentido contento. A pesar de que hay veces la agricultura es incierta, muchas veces a uno le va, saca una renta muy buena, hay veces se pierde todo, pero está uno como que contento. De ese 50% que queda allá para la finca, ¿esto alcanza a cubrir qué? A ver, el 50% que en este caso sería pues para mí con esto mínimo tiene que ser autocosteable y que deje pues el margen de utilidad. Eso es lo que se quiere, que siempre deje el margen de utilidad. Yo digo autocosteable cada actividad productiva. En este caso hoy tengo fríjol, aquí en este lote el fríjol tiene que ser una actividad productiva que nos dé pues un buen margen. Si en otro lote tengo las hortalizas, esas hortalizas deben ser también como mínimo autosostenibles, pero que sean, la idea es que tengan un buen margen de utilidad. Cada actividad productiva debe ser rentable. Las tierras deberían de darles buen uso porque hay mucho, mucha agricultura, mucha cosa que todas las tierras son productivas. Y hay mucha cosa que sirve y si no sirve para vender, sirve para el consumo de uno. Igual hay mucha agricultura que no necesita tanto gasto ni tanto cuidado. Y se puede tirar y se puede trabajar cada 8 o 15 días. Hay unas que sí necesitan estar muy al pendiente. Y no se necesita mucho campo, no se necesita mucho metraje para darle buena rentabilidad. En poco terreno, bien usado, produce mucho, muchas cosas. La tierra toda es buena, sea falduda, sea inclinada o sea planuda, toda es productiva. Hay mucho cultivo que no es y no buscar el cultivo adecuado para la tierra adecuada también. Dentro de un concepto integral, todas las actividades deben de ser autosostenibles y de ahí que la finca sea autosostenible. Exactamente. Así es. Bueno, Elci María, yo pienso que este esquema le va a servir a muchas personas en el país que tienen sus pequeñas parcelas y sus fincas de recreo. Le agradecemos mucho por atendernos y que siga igual de exitosa. Bueno, con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.